Música Estamos conversando con el concejal del municipio Papelón, es el actual secretario general de Acción Democrática en el municipio Papelón, para ponernos en cuenta de lo que está pasando en la dinámica de la vida de ese municipio, tomando en consideración también el mandato que recibió en las últimas elecciones locales, de las cuales se derivó su condición actual de concejal. El municipio Papelón carece de muchas oportunidades y posibilidades para desarrollar el potencial de la gente, porque es una zona muy importante, con muchísima riqueza desde el punto de vista de sus recursos, podríamos decir que alberga las mejores tierras de Venezuela, aptas para la producción de caña de azúcar, por ejemplo. Y a eso se debe que en su territorio esté el segundo central más grande de Venezuela, como es Molipasa, que es la empresa, por cierto, que aporta mayores impuestos en la recaudación fiscal del municipio. Adicional a eso, una actividad pecuaria muy importante, sobre todo en la zona occidental, que en la zona oriental de la carretera que va hacia Guanarito, tomando como límite de referencia, tienen un potencial acuífero explotable, pero lamentablemente con unas carreteras que están deterioradas, la actividad agrícola, por la falta de financiamiento de los productores, entre otros males que tienen que afrontar, trae como consecuencia que no esté dando el tributo en materia agroalimentaria, como acostumbró a esa zona del país. ¿Cómo evaluaría usted, en unas dos o tres actividades de la más importante de Papelón, lo que están viviendo ustedes en este momento? Olivo Pérez. Mira, los papelonenses, como tú decías, Joel, el municipio Papelón es el segundo municipio del estado portuguesa con mayor extensión de tierra, en la geografía portuguesa. Lamentablemente es uno de los 14 municipios, y así lo he dicho yo y lo he venido denunciando y hemos venido luchando por esto, uno de los 14 municipios en el estado más abandonado. Te pongo el ejemplo, y tú lo decías, en la parte de vialidad. La vialidad agrícola en el municipio de Papelón está totalmente deteriorada, impenetrable. Eso no es mentira. Yo, aquí no se puede tildar de cuando nosotros hacemos este tipo de denuncias y de reclamos que el ciudadano gobernador del estado portuguesa, que en dos años de su gestión, solamente ha visitado a Papelón en dos oportunidades. Una hizo un acto en la cancha Chicha Barreto, donde nosotros lo abordamos en esa oportunidad y allí nos prometió que iba a llevar a Papelón una ambulancia, una patrulla, la Feria del Agua, la Feria de la Luz, y han transcurrido dos años, dos años que se comprometió con esto ante los papelonenses, no ante Olivo, ante los papelonenses. Y hace pocos días, en aras del aniversario, de los 238 aniversarios de Papelón, acudió nuevamente a Papelón a una reunión que los papelonenses no supimos dónde fue, no supimos dónde la hizo porque la hizo con un grupo muy minúsculo y no llevó nada para Papelón. La vialidad agrícola está impenetrable. El problema de salud que tenemos los papelonenses, los papelonenses no tenemos en la actualidad ni tan siquiera una carretilla donde trasladar a nuestros pacientes. Las infraestructuras de salud están totalmente deterioradas. Allí se acabaron los programas sociales, allí se acabaron las ayudas para las personas más necesitadas. O sea, el municipio Papelón, en estos momentos, y nosotros hemos venido haciendo este reclamo a través del Consejo Municipal, a través del Poder Ejecutivo, a través del Gobierno Regional, que se hace necesario que le den y le entreguen los recursos que por ley no pertenecen a los papelonenses. Ahora, nos ha descrito tres temas importantes, tres sectores vulnerables, que entendemos es lo que más acusa a la gente al tener un contacto con las personas y usted recibe seguramente los reclamos por parte de las personas. En el tema de la salud, ustedes tienen allí no un hospital, sino una especie de dispensario de medicatura en el que atienden a los pacientes que son de Papelón y la aduana. Y tienen otro servicio de salud, un ambulatorio en Gato Negro, que atiende a los pacientes que vienen de Morita, que vienen de esos sectores que es la otra parte del municipio de Papelón, porque es importante destacar que para ir de Papelón a Morita tienen que venir a Guanagre primero para ir para allá. O sea, no hay una carretera que conecte a la parroquia del municipio de Capital con la parroquia Caño Delgadito, que es la que corresponde a esa zona. Y esto lo decimos por lo extenso del municipio, como usted decía. Es un municipio incluso hasta muy difícil para trabajar políticamente. Imagínese entonces en el tema de gestión de gobierno. En el caso concreto de la salud, tenemos entendido que esa ambulancia, o a lo mejor es otra, que fue reparada, que se hicieron unas gestiones para su arreglo. ¿Qué está pasando con esa ambulancia por ti? Mira, Joel, el municipio de Papelón constaba de tres ambulancias. ¿Para todo el municipio? Para todo el municipio. Teníamos una ambulancia en Corozo Largo, teníamos una ambulancia en la aduana y teníamos una ambulancia en la capital Papelón. Eso fue, te estoy hablando del año pasado, hace dos años. Cuando Alirio Bonilla. Cuando Alirio Bonilla. Resulta ser, te echo el cuento, resulta ser que cuando Hipólito gana la alcaldía, había la ambulancia de la capital del municipio, yo tengo que decirlo y así lo he denunciado, eso lo denunciamos en la Fiscalía del Ministerio Público, esa ambulancia fue desvalijada antes que Hipólito recibiera a la alcaldía. Eso fue desvalijado. Esa ambulancia quedó totalmente desvalijada, una ambulancia perteneciente que se consiguió a través de un proyecto de un consejo comunal de un sector llamado Las Trinitarias. ¿Por qué usted dice que fue desvalijada? Desvalijada porque a eso se le desapareció el motor, se le desaparecieron los cauchos y nosotros lo presenciamos. En vista de esa situación... ¿Usted dice nosotros? Los papelonenses, los papelonenses presenciamos eso, tenemos evidencia. ¿El desvalijamiento? El desvalijamiento. ¿Y cómo se la llevaron? En vista de esa situación, luego que Alirio Bonilla gana como legislador, va y de manera arbitraria se trae esa ambulancia en una grúa, cuestión que no le competí allá, se trae esa ambulancia en una grúa sin consultarle en primer lugar a la Asamblea del Sector La Trinitaria. ¿De dónde se la trae? De papelón, se la trae hasta Guanare y allí la introducen en un taller que los papelonenses, no teníamos conocimiento dónde estaba la ambulancia porque nunca se le informó a los papelonenses. Ahora, ¿esa ambulancia es de quién? Esa ambulancia se consiguió a través de un proyecto con el Consejo Federal de Gobierno, lo consiguió un consejo comunal del sector La Trinitaria. Entonces, resulta ser que esa ambulancia se la trae este señor, la introducí allí en un taller. Allí dura esta ambulancia alrededor de dos años porque la reparación salía o salió en 3.250 dólares. Pero, ¿qué hacía el alcalde en ese tiempo, el alcalde Hipólito? O sea, usted nos dice que el señor Borilla ya no era alcalde, se trabajó en la ambulancia, la metió en un taller. ¿Y el alcalde qué hacía? Bueno, eso es situación... El jefe de la hacienda y de la administración pública municipal es el alcalde. Para que tú veas cómo se manejan las cuestiones allí en el municipio de Papelón. Esto es situación de la pugna y la pelea que ellos mantienen. Y entonces llegan y uno sin que le competan esas atribuciones, se las hace para él y pasa por encima del otro, y el otro pasa por encima del otro y no les interesa. Juegan con los habitantes de las comunidades. O sea, podría presumirse en términos comunes que allá hay una alcahuetería. Por supuesto, y el gobernador sabe esto, porque nosotros le planteamos al ciudadano gobernador del estado portuguesa la situación que estaba sucediendo con la ambulancia y él manifestó no tener recursos para cancelar esa deuda. Allí permaneció, nosotros logramos por fin, a través de tantas averiguaciones, detectar en qué taller la tenían. Allí llegamos nosotros, conversamos con el mecánico que la reparó, y dijo, aquí ha venido alivio en varias oportunidades, pero yo no puedo entregar esa ambulancia porque me tienen una deuda de 3.250 dólares. Nosotros comenzamos una intensa lucha en reuniones con el alcalde, en reuniones con las comunidades, y logramos que el alcalde pusiera los recursos, cancelara la reparación de la ambulancia, y se lleváramos la ambulancia nuevamente a papelón. Ahora, ¿qué resulta? Ahora, ¿qué resulta? Esta ambulancia que logramos retirarla, logramos rescatarla, llegó al hirio porque se molestó, porque no fue él el que la llevó, ahora la ambulancia no está al servicio de nadie. Allí, motivado a esa pelea interna, mantienen la ambulancia escondida en una casa de familia, y la ambulancia no está al servicio, ni del sector salud, ni de los papeloneses, ni de nadie. ¿Una familia dónde? Una familia en papelón, que es representante del Consejo Comunal, la señora Vigmar Sanguinetti. Allí está la ambulancia. ¿En el mismo pueblo de papelón? En el mismo pueblo de papelón, ahí está la ambulancia. Nosotros hemos hecho la diligencia que, por cierto... Pero la gente del pueblo, ¿qué dice? Bueno, nosotros hicimos ayer, por cierto, una gran protesta, un gran firmazo por la salud y por el rescate de la ambulancia. Por cierto, mañana vamos a trasladarnos a otras distancias, vamos a venir a la Defensoría del Pueblo, vamos a ir a la Fiscalía, vamos a ir al Consejo Estadal del Derecho de Niños y Adolescentes para ver si ellos pueden intervenir y conciliar y que esta ambulancia nuevamente se ponga al servicio de los papeloneses. Conversamos con Olivo Pérez, concejal de Acción Democrática en el municipio de Papelón. Cumplimos estos compromisos de publicidad. Ya regresamos a perfil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!